¿Qué cosas tiene la vida? Me tocó verte partir Cuando menos me esperaba Cuando te veía sonreír Un ganador de mil batallas Un verdadero guerrero Excelente ser humano Cuando usted me quitó el sombrero Y hoy alzo mi voz Aunque no tenga fuerzas Hoy alzo mi voz Aunque no tenga palabras Hoy alzo mi voz Al viento Dejando saber Mis sentimientos Y hoy alzo mi voz Aunque no tenga fuerzas Hoy alzo mi voz Aunque no tenga palabras Hoy alzo mi voz Al viento Dejando saber Mis sentimientos Y aunque estás en mejor vida Tu bella alma Hoy descansa Pero tu memoria nunca De mi vida Será borrata Y hoy alzo mi voz Aunque no tenga fuerzas Aunque no tenga fuerzas Aunque no tenga fuerzas Aunque no tenga fuerzas Aunque no tenga palabras Hoy alzo mi voz Al viento Dejando saber Mis sentimientos Y hoy alzo mi voz Y hoy alzo mi voz Aunque no tenga fuerzas Al viento Hoy alzo mi voz Aunque no tenga palabras Al viento Que no tenga fuerzas Yo alzo mi voz